Pase por terremotos Pero sobreviví fuerte el viento y la marea Pero no me rendí, solo perseguí lo que creí correcto La voz del corazón fue la que marcó el trayecto No fue nada fácil, y eso que soy ágil Gana el que resiste, no sirve solo ser hábil Miles de deslices, peleas que no quise Pasaron y marcaron en mi mente cicatrices No ves las matices, nacieron de mi dolor Si vos no pones color, todos los días son grises Hace falta soñar La realidad es una plastilina que elegís como moldear Triste o feliz, yo ya decidí Ya no me reprocho de la vida un aprendiz Soy un alquivista, no solo un artista La mierda la agoro y lo plasmo en una pista Tragedia y comedia son un punto de vista Hoy estoy de pie y ya nada me para Algo que decir que sea cara a cara Yo escupo fuego y acá no habla mi ego Si lo digo y lo hago es porque me dan los huevos